Mira, 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 mira Yo tengo miedo, mira Oh, cómo corren Mira, se ha van Hostia, cómo corren Esto esxiclana, que esto es fantipedri Mira, mira, mira cómo van para Melia Van para Melía fantipedri Van para todo incluido Melía fantipedri Mira, 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 mira Mira, mira, mira. Corre, llama a la Guardia Civil, tío. Mira, 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 mira. Qué fuerte, tío. Hostia, colega. Mira, 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 mira. Parmelía Santipetri, esto. Parmelía Santipetri, vamos. Parmelía Santipetri, vamos. Parmelía Santipetri, vamos.